Manu, ¿y de verdad tú te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le faltan su guira y su tambora. Ok, ahora es. Con aceite crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Bienvenidos al nuevo episodio de La Trinchera Podcast, esta vez con solamente Larimar Fiallo, pero ustedes saben que mi compañero Orlando Jorge está cumpliendo con sus compromisos de legislador. Hoy tenemos una trinchera muy interesante. Nosotros le hemos prometido a ustedes que siempre vamos a llevar a los protagonistas de todo lo que tiene que ver con el frente de batalla de los temas políticos y sociales. Pero en esta ocasión hemos hecho un crossover, nos fuimos fuera, nos fuimos internacional para que ustedes vean, nos fuimos internacionales y hemos tenido un invitado desde Puerto Rico, un exfuncionario del gobierno puertorriqueño. Él es un abogado que se llama Cristian Sobrino y está con nosotros. Bienvenido. Un saludo a Larimar y a toda la audiencia del podcast La Trinchera en Puerto Rico con Cristian Sobrino. Pues quizás les parezca un poquito diferente, pero estamos haciendo un episodio crossover con el podcast La Trinchera de la República Dominicana con... Orlandito no está, pero está Larimar Fiallo, que es una reconocida personalidad de los medios acá en la República Dominicana. Gracias, gracias. Que es una ex Miss Universe, Miss Republica Dominicana, Universe. Exacto. Ok. Si fuera Miss Universe, tú eras fuera. Que de hecho tiene historial con Puerto Rico, ¿verdad? Entrenaste allá en la isla. Así mismo. Y estuviste en los medios de nosotros allá. Así que, bienvenida a nuestra trinchera en Puerto Rico. Así es, señores. Eso es lo divertido de esto. Resulta que Jean Paul, nuestro amigo, conoce a Cristian y resulta que Cristian tiene un podcast en Puerto Rico que se llama La Trinchera de la República. Correcto. Donde también, obviamente, como exfuncionario y persona conocedora de los temas políticos, también trata temas políticos allá. Así que hoy vamos a hacer como un takeover. Nosotros nos apoderamos de la trinchera puertorriqueña y ellos de la trinchera dominicana. Y básicamente lo que queremos hacer es tener una conversación sobre los sistemas de gobierno. Evidentemente, Puerto Rico, como todos saben, es un estado libre asociado, que es una estructura gubernamental completamente diferente a un país libre e independiente como la República Dominicana. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo funciona el sistema de gobierno puertorriqueño? ¿Qué tanta independencia o autonomía tiene dentro del marco de la asociación que tiene con los Estados Unidos? Mira, Larimar, el gobierno de Puerto Rico, uno le puede decir estado libre asociado, pero para muchos puertorriqueños se le dice colonia. Porque Puerto Rico tiene una situación territorial con el gobierno federal de los Estados Unidos. En 1898, los americanos, a través de su Navy, conquistaron a Puerto Rico. De manera que conquistaron Cuba y conquistaron las Filipinas. Entonces, las Filipinas y Cuba eventualmente van a un proceso de independencia. Puerto Rico todavía se queda como un territorio. Entonces, en los 50, se da un proceso donde la isla aprueba su propia constitución. Y en esos momentos, el gobierno federal no tenía mucha relación con los estados. Así que Puerto Rico tenía como mucha autonomía, igual que cualquier otro estado. Con el pasado del tiempo, el gobierno federal se va intrometiendo más y más en asuntos estatales. Y por consiguiente, en los asuntos nuestros en Puerto Rico. Así que esa autonomía, de la misma manera que en los estados se va desvaneciendo, en Puerto Rico también se evapora un poco. Y donde se vio más el efecto de esa relación es que cuando nosotros entramos en nuestra crisis fiscal y quebramos, ¿verdad? Llegamos a un impago de nuestra deuda. El gobierno federal enmienda nuestra constitución, enmienda el proceso de cómo íbamos a atender la deuda. Y nos crea una junta fiscal que no administra los asuntos fiscales, pero tiene una voz final sobre cuáles son las decisiones de nuestro presupuesto. Hay unas leyes que se aprueben, etc. Así que lo asociado se ha convertido con el pasar del tiempo en menos autonomía y más simplemente una raya. A la misma vez, recibimos mucho dinero federal. O sea, la vasta mayoría del sistema de salud de Puerto Rico lo paga el gobierno federal. La vasta mayoría del sistema de beneficencia social de la gente pobre en Puerto Rico, esos fondos federales. Y para muchos de nosotros, la manera que creemos que podemos resolver ese asunto, esa disyuntiva, que es el tema central en la política de Puerto Rico, es que Puerto Rico se convierta en un Estado y otros favorecen que se convierta en una nación independiente. Ok. Yo estuve obviamente estudiando sobre el tema. Y al final, para ponerle a la gente en contexto de una forma como un poquito más llana, básicamente, en un momento de la historia, se le permite a Puerto Rico tener toda una constitución propia. Exacto. Una estructura de gobierno fragmentada también, no tanto como la de Estados Unidos, que es un poquito menos cosas, un poquito más fragmentada. Pero al final, absolutamente todo lo que pasa está manejado por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es así. Ellos tienen la última voz. Nos dejan hacer nuestras cositas, pero como pasó con lo de la quiebra, si ocurre una situación que está fuera de nuestro control, ellos pueden entrar. En Puerto Rico hay un gobernador, que sería el equivalente de los gobernadores en los Estados, pero sería también el equivalente del primer ejecutivo aquí, que entiendo que es el presidente. Entonces, hay una legislatura estatal que tiene dos cámaras, un Senado, una Cámara de Representantes, tiene un Tribunal Supremo estatal. Nosotros estamos dentro también del sistema de tribunales federales. Así que hay, simultáneamente en Puerto Rico, un tribunal del Estado y hay un tribunal del gobierno federal para ciertos temas. Tú sabes que una forma de hacer una buena similitud, aunque muy separado de las realidades políticas, aquí en la República Dominicana nosotros estamos viviendo un contexto gubernamental bastante interesante por un cambio de gobierno, donde hubo un gobierno que duró mucho tiempo en el poder. Explica eso, porque nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, ustedes tienen elecciones en Puerto Rico. Hay unos diputados que ustedes eligen en la isla y aparentemente son de aquí. Y al lado de mi oficina, al día de hoy, por ejemplo, hay un poster de Luis Abinadel. Y hay una ex-sede de un partido de aquí. Y tú me comentaste que hay graffiti de Llegó Papá. Hay graffiti de Llegó Papá de Hipólito. Y uno lo ve y uno dice, ¿qué diablo está esta? Hubo una caravana una vez frente a mi oficina. Y yo decía, pero ¿por qué hay un chorro de dominicanos con música de acá? Ese es el dominicano más una caravana. Y para nosotros es bien interesante porque sabemos que al lado de nosotros está esta isla que tiene su propio proceso político. Pero están metido en nuestra isla también, ¿verdad? Y nosotros no entendemos, o mejor dicho, para nosotros muchas cosas de la República Dominicana son un black box. Y por eso es que el interés que yo tenía que conocer este crossover, porque quiero expandir nuestra visión en la isla de qué es lo que está pasando acá. Yo te explicaba que nosotros somos una cultura naturalmente migratoria. Nosotros somos unos grandes migradores. Y hay comunidades dominicanas importantes, comunidades dominicanas que tributan, que generan remesas, que generan incluso empleo en otros países, que no podemos vivir de espalda a ellos porque son personas que están directamente conectados con la República Dominicana aún siendo dominicanos ausentes. Entonces, en Puerto Rico hay una comunidad importante. Nosotros tenemos el sistema de comicios que cuando hay una comunidad importante, una comunidad que se puede verificar que genera remesas para la República Dominicana, que tiene conexión con la isla, nosotros entonces lo que hacemos es que la formalizamos a través de las embajadas de la República Dominicana en otros países y los dominicanos pueden votar en el lugar donde están, sin la necesidad de trasladarse, lo cual en muchos comicios en el pasado se decía que estábamos perdiendo una buena cantidad de votos por esos dominicanos que habían salido de la isla. Entonces, nosotros lo que hicimos fue formalizarlo y tú puedes básicamente votar en España, en Holanda, en Alemania, en cualquier lugar que haya una comunidad dominicana organizada, pues entonces tú puedes votar en tu embajada. Por eso tú ves que en Puerto Rico los dominicanos pueden votar y ser entes electivos para... también ellos pueden ser elegidos también. Ok. Y están los delegados, se escogen allí delegados y también votan por el presidente de acá. Claro, claro que sí. Votan por el presidente, votan en la congresual y votan en... Y tienen que mantenerse siendo ciudadanos de la República Dominicana o si, por ejemplo, se hacen ciudadanos de Estados Unidos o de España. Lo que pasa es que existe la doble nacionalidad. Va a depender. Si tú renuncias a la nacionalidad dominicana, obviamente tú no puedes votar si tú no tienes un pasaporte dominicano y una cédula dominicana. Pero siempre y cuando tú tengas tu nacionalidad y tú tengas vínculo con el Estado, tú eres un ente que puede elegir. Y entonces, aquí hubo un cambio de gobierno ahora, me dijo. Que llevaban 20 años con un solo partido y era un... 22, ¿verdad? 22 años. Eso es bien parecido a lo que a nosotros nos pasó alrededor de los 60. Que el Partido Popular Democrático, que es que él se inventó este concepto del Estado Libre Asociado, estuvo al mando por casi 20 años, si no más. Y de momento viene el cambio entre el Partido Nuevo Progresista, que era el partido estadista, que quiere que Puerto Rico sea un Estado. Entonces, acá, ¿cómo se está viendo ese cambio? Y yo, porque entonces me estaba hablando de un periodo que era casi todo finales de los 90 con todos los 2000. ¿Cómo se ha visto ese cambio? Bueno, la verdad que nosotros, o sea, fueron muchos periodos consecutivos. Nosotros, la verdad, si no vamos a la historia de la República Dominicana, desde la Primera República, nosotros somos bastante repetitivos. O sea, no es la primera vez que se le da... ¿Qué significa eso? Que no es la primera vez que se le da muchos años a un gobierno, o sea, a un partido en particular. Nosotros tenemos los 12 años de Balaguer, tuvimos 30 años de la tiranía de Trujillo. O sea, no es la primera vez en el marco de la historia dominicana que un partido o un líder se queda por mucho tiempo. En este caso tuvimos dos líderes, que fueron Danilo Medina y Leónel Fernández como cabecillas del PLD. Entonces, nada, obviamente fueron muchos años. Ahora, un cambio interesante porque pasa al gobierno el PRM, que es un partido relativamente joven y es un partido que nace por la necesidad de líderes del PRD, que es el partido blanco. ¿El partido blanco? El partido blanco. Aquí es por colores. El PLD es morado, el PRD es blanco. Entonces ahora el PRM es blanco con azul con un poquito... Pero básicamente nace el PRM por la necesidad que tenían muchos líderes del PRD de desvincularse del PRD porque había tenido algún tipo de conflicto. Simplemente yo lo veo como un partido que se... ¿Pero conflicto de ideas o de asuntos legales? A nivel político. Vamos a decir que conflicto entre cabezas, entre cabezas importantes del partido, que cada quien quería jalar para su lado. Bueno, eso se percibió como un partido que se iba desmoronando, la gente comenzó a perder la credibilidad y había un grupo de personas que creían que los conceptos y la ideología del PRD eran salvables siempre y cuando se llevaran a un nuevo espacio donde se le diera la oportunidad a jóvenes y a personas, donde hubiese un relevo real del poder y no tanto pues lo que eran las cabecillas de muchos, muchos años o los líderes eternos que tenía el PRD. Y así nace el PRM. ¿Y el PRD entonces ya no existe? El PRD, claro. Ah, todavía existe. Claro, él existe ahí más o menos. Hace un... Así que tenemos el PLD, que es partido... De la liberación dominicana. Tenemos PRD, que es... Partido Revolucionario Dominicano. PRM. Ah, Partido Revolucionario Moderno. Y entonces tenemos en Puerto Rico la Fuerza del Pueblo. La FUPU, la Fuerza del Pueblo y Alianza País también. Y Alianza País otro partido. Me falta otro. Son 27 partidos. Estamos hablando de los fuertes, claro. Pero ven acá que ustedes no se pueden juntar. Sí. No. Entonces, nada, sale del poder el PLD. Ahora en el 2020, en plena pandemia, agosto 16, se elige a Luis Abinader como el nuevo presidente de la República y obviamente hay un cambio de gobierno. ¿Cómo ha sido el cambio de gobierno? Bueno, interesante por decir poco. El gobierno del PLD ha sido acusado y juzgado por muchos temas que tienen que ver con corrupción e impunidad. Ok. Cosas que están en el proceso legal y serán probadas de ser probadas o serán refutadas de ser refutadas. Aquí no queremos especular ni señalar a nadie en específico, pero sí es un gobierno que sale con mucha polémica, con mucha polémica que tiene que ver con corrupción e impunidad. Entonces, eso es lo que enfrenta el PRM cuando entra al poder. Precisamente, vamos a decir, saciar esa sed de justicia que tenía el pueblo, que también hay que decir que el cambio de gobierno se da posterior a un marco de protestas importantes de organizaciones de la sociedad civil, que por primera vez, sin ningún tipo de precedente en la República Dominicana, el dominicano se organizó. Claro, aquí existe la Marcha Verde, que siempre ha sido muy organizada. ¿Qué es la Marcha Verde? La Marcha Verde en contra de la corrupción e impunidad. Es algo que venía pasando incluso en el gobierno del PLD. ¿Y todos los años eso ocurre? No todos los años. No todos los años. Es todos los años, no. No todos los años. Pero sí se hizo, paulatinamente, muchas protestas, la cual la gente asistió de forma masiva. Pero lo cierto es que nosotros, yo siempre digo que estábamos en pañales en temas de protesta. En Puerto Rico vimos una protesta gigante en la que tú... De alguna manera estuve involucrado, sí. Estuviste involucrado porque era el gobierno donde tú trabajabas. Y la verdad que ese tipo de organización, ese tipo de unión a nivel de la sociedad civil organizada, no era algo muy común aquí. Las protestas siempre fueron de los mayores. Pero nosotros hemos vivido un contexto político donde definitivamente la juventud se empoderó en los últimos años y es un ente participativo activo de todo lo que tiene que ver con el reclamo. Y una pregunta, ¿esas protestas son partes de movimientos estudiantiles o movimientos sindicales o están afiliados a estos partidos? Aquí está la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada se llama a sí mismo. También está Participación Ciudadana. Hay varios... Es que nosotros cuando nos dicen sociedad civil, nosotros... Si eres del lado mío que es del lado estadista, te dicen eso es un chorro de populete o de un chorro de estudiantes independentistas. Y de momento aparecen unas sociedades civiles que son las iglesias en Puerto Rico. Y las iglesias tienen mucha convocatoria, te forman una marcha sobre el derecho a la vida, lo que sea. Y aquí lo que me estás diciendo es como que es... Lo que te estoy entendiendo es como si fuera un grupo aparte que no está afiliado a ningún partido, se organizan y hacen una marcha. La sociedad civil organizada básicamente responde cuando la sociedad civil, o sea, el ciudadano como un promedio, se organiza para exigir algo. Pero la sociedad civil organizada dentro de la República Dominicana sí tiene organizaciones que son importantes, que ayudan a esa organización. Que convocan, que organizan, que producen lo que sea que la sociedad civil organizada va a realizar. Así sea una protesta aprobida, una protesta en contra de la corrupción, diferente tipo de protestas. Pero lo que te digo es que se ha vivido una realidad interesante porque los que antes no participaban, ni se involucraban, ni exigían, ni decían esta boca es mía, han sido entes participativos y activos en todo lo que tiene que ver con las protestas que se realizaron en contra del gobierno pasado. Entonces nada, el PRM entró al poder en plena pandemia, como te comentaba fuera del aire, el país cierra en marzo 19 y los comicios fueron en agosto. Eso significa que el PLD estuvo en el poder los primeros meses de la pandemia. En los cuales también, obviamente, tratando de amortiguar y entender lo que era una pandemia, porque obviamente nadie sabía. Ustedes cerraron también, hicieron mucho lockdown. Claro, hicimos lockdown. El 19 de marzo del 2020 se cerró el país por un tiempo. Y luego, para latinamente, nosotros usamos el sistema escalado de reintegración, que nos fuimos reintegrando por edades, por horarios y por tiempo. O sea que se hizo más o menos así. Y nada, como te decía, hubo compromisos que hizo el gobierno anterior, dentro del marco de los primeros cinco o seis meses de la pandemia, que luego entonces el gobierno del PRM ha tenido que asumir. Y, en cierto sentido, se les ha culpado por compromisos que fueron realizados en el gobierno pasado. En términos de gastos y de compras. Me estaba mencionando de la vacuna que usted está... ¿Sabe cuánto es la vacunación acá? ¿Es bastante alta o es...? Nosotros estamos en el 70 y pico ya. Nosotros estamos en el 70 y pico y por eso se permitió abrir el país, el comercio y todo. Para que tenga una idea, lo que estaba hablando del gasto de salud en Puerto Rico, que es federal, en Puerto Rico, las vacunas las compró el gobierno federal. O sea, el gobierno de Puerto Rico no tenía que gastar un centavo en vacunación. Entonces, también nosotros recibimos muchos fondos de asistencia por los lockdowns, ¿verdad? Nosotros recibimos el PUA, que era para las personas que quedaron... Pues, no puedes salir de la casa, así que no puedes trabajar. Recibía un cheque de desempleo. Lo incentivo. Exacto. Las compañías recibieron cheques para atender, para seguir pagando nóminas. Todo eso fue dinero federal. El gobierno de Puerto Rico tuvo un programa local, pero fue bien limitado, porque todo eso el gobierno de los Estados Unidos no lo cubría a nosotros. En el caso de nosotros, nosotros el gobierno tuvo que obviamente solventar todo eso. Y sí, sí, también se crearon programas de incentivos que fueron como quédate en tu casa, quédate en casa, también estaba para ti, por ti. Fueron varios programas de incentivos, jamás a los niveles de Puerto Rico, jamás a los niveles de Estados Unidos, pero sí definitivamente fueron unos programas de incentivos que permitieron que las personas que no tan regularizadas, que no tan formalizadas, ese trabajador informal, pues tuviera algún tipo de ingreso si uno de los miembros de su casa estaba tributada, o sea, lo que nosotros decimos que cotizaba con la seguridad. Y aquí también entró en algún momento como que en Estados Unidos dicen los anti-vaxxers, que son personas que piensan que dentro de la vacuna hay algún tipo de asunto. ¿Eso entró aquí en la República Dominicana? ¿Ustedes se quedaron...? Yo siento que hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. No, claro que sí, por Dios, hay de todo en la vida del Señor, dice el dicho. Sí, aquí se han levantado protestas en contra de la vacuna, sobre todo contra una nueva regla de vacunación obligatoria. Nosotros se supone que ya a finales de febrero tenemos como mandato que todos los dominicanos tienen que tener una tercera dosis, o sea, un refuerzo de la vacuna. La mayoría, el 70% corresponde a las personas que tienen dos dosis, o una dosis de alguna vacuna que sea de una dosis, o la dos dosis de la Sinovac, que fue la vacuna china, como le dicen, que fue la primera que adquirimos aquí. A finales de febrero se supone que todos los dominicanos tienen que tener el refuerzo. Y contra esa medida hay muchas protestas. Yo no siento que han sido tan fuertes, porque la verdad que... En Canadá se le está haciendo una revuelta allí con los camioneros. Sí. Por estos temas de las restricciones, no poder salir. Lo que pasa es que el lockdown de Canadá duró, cuando ya nosotros aquí estábamos completamente abiertos, todavía en octubre, noviembre del 2020, en Canadá solamente podía entrar un canadiense o una persona, por ejemplo, la mamá de una persona que vivía en Canadá y era con un permiso y una cosa. O sea, ellos tuvieron un lockdown fuerte y yo entiendo perfectamente que ante cualquier medida regulatoria que tenga que ver con el COVID, ellos ya estén en un sentido traumatizado. Porque la verdad que los canadienses sí como que fueron bastante herméticos con respecto a la movilización adentro y fuera del país. Pero, pero nada, ahora los temas sociales que... ¿Cuáles son los temas sociales más importantes que aquejan a Puerto Rico ahora mismo? Ahora mismo yo te diría que, bueno, siempre en términos políticos, el tema del estatus, o sea, nuestra relación con los estadounidenses es el tema fundamental en las islas. Es el tema que siempre, no importa qué tú estás debatiendo de alguna manera u otra, puedes estar hablando sobre qué color es tu color favorito. Y alguien va a salir por la esquina y va a decir, sí, pero la estadidad, chicos. O sea, es una cuestión que marca nuestro origen del pensamiento entero político en Puerto Rico. Temas sociales, hay mucha discusión sobre las medidas ahora mismo de respuesta al COVID. También, como estamos saliendo de la quiebra fiscal del gobierno, hay mucha tensión en cuanto a los salarios de ciertos empleados públicos. Tiendas de maestros, policía, su plan de retiro y su pensión, porque dentro del proceso de salir de la quiebra, muchos de esos empleados no recibieron ningún tipo de aumento, al revés, de alguna manera u otra, perdieron dinero en su remuneración, y eso fue continuo por 14, 15 años. Sí, una locura. O sea, y yo que fui una persona que dirigió los asuntos fiscales, te puedo decir que en un momento nosotros estábamos ya diciendo, aquí hay que soltar la presión porque esto va a explotar. Porque tú no puedes tener un grupo de personas que tienen trabajos de alta responsabilidad y de alta tensión, con la bota puesta en el cuello, económicamente por demasiado tiempo se te van a virar en algún momento. Entonces tiene esa discusión y entonces el sistema de pensiones del gobierno de Puerto Rico, nosotros no imprimimos dinero, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos la opción de simplemente causar inflación que tengas que hacerlo, pero honras tu obligación. Nosotros tenemos que vivir bajo un proceso de presupuesto balanceado y eso requiere que cuando actualmente el sistema de pensión ya no te da, tienes que cortar. Y eso ha causado mucha presión en Puerto Rico. Los otros temas, hay otros temas que yo creo que son más ahora mismo, son secundarios pero pueden convertirse en primarios en cualquier momento, que son temas más sociales. En Puerto Rico se organizó un grupo que se llama Proyecto Dignidad, que es una coalición entre libertarios, personas de base de fe, y grupos más conservadores, aunque no están religiosamente afiliados, porque quieren impulsar una agenda más socialmente conservadora y legalmente más libertaria en cuanto a los derechos económicos y comerciales de la ciudadanía. Y eso está tomando mucha... Y como todo eso entrelaza de una manera u otra con lo fiscal, pues se engancha, ¿verdad? Y entonces hay mucha discusión. Pero yo diría que ahora mismo lo que está causando más presión es la salida de la quiebra y tiene el elemento fiscal sobre los salarios de esos empleados críticos. Más, tienes también esta tensión, ¿verdad? Porque había un bipartidismo en Puerto Rico. Dos partidos eran los que dominaban. El Partido Nuevo Progresista, que es el Partido Estadista, que es al cual yo estoy afiliado. Tiene el Partido Popular Democrático, que es el que hace el ELA, el Estado Libre Social. Ellos son los originadores de este concepto de autonomía bajo la bandera americana. Y entonces han surgido estos nuevos movimientos. Movimiento Victoria Ciudadana, que es, yo diría, un partido que se define como que lo que sea que es el Partido Popular, nosotros nos vamos a la izquierda de eso. Y entonces tiene el Partido Dignidad, que es el partido más conservador. Y tienes este partido que lleva décadas existiendo, que se llama el Partido Independentista Puerto Riqueño, que quiere que Puerto Rico se haga una república independiente. Y por mucho tiempo sirvieron como un tipo de condón para el bipartidismo de los dos partidos grandes. Sí, sí. Porque era como tú poder decir, no, no, aquí están todos los lados representados, pero el PIB recibía apenas 3% de apoyo. Y de momento, en la elección pasada, recibieron 13% de apoyo para su candidato a la gobernación. Que se entiende que un, yo por lo menos lo entiendo como que fue un rechazo simplemente orgánico a lo que ha sido décadas de bipartidismo. Y pues quizás ahora crece o puede entonces bajar como lo que fue una, simplemente una expresión de desahogo y entonces se vuelve a la normalidad. Eso ha pasado en el pasado en Puerto Rico. Tú sabes que, tú utilizaste la frase, o que dijiste, para salir de la quiebra. Tú sabes que nosotros todos los países tenemos como un concepto de otros países que en cierto sentido lo describe. Así como podemos decir que los suizos son súper puntuales o lo que sea, entiendes. En el tema de la salida de la quiebra de Puerto Rico, ¿no te parece que la salida de la quiebra se ha tomado como que mucho tiempo? ¿Tú crees que eso responde a algún tipo de actitud del puertorriqueño, algún tipo de forma de manejo del Estado? Porque, por ejemplo, cosas que se pueden decir. Yo he escuchado a gente decir que el puertorriqueño se acostumbró tanto a ser subsidiado por los Estados Unidos como en todo lo que tú mencionaste ahorita, que simplemente no ha creado una estructura de trabajo propio que pueda sostener una independencia en el futuro. Entonces, tan cómodo y no están haciendo suficiente para trabajar en esa independencia. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Qué tú percibes de eso? Yo creo que es parcialmente cierto en el sentido que, por ejemplo, Florida y California y Texas, que son los tres estados más potentes económicamente en la Unión Americana, no se podrían independizar y mantener su estilo de vida corriente. Porque California no tiene un ejército, lo tiene el gobierno federal. Texas no tiene que correr una aduana, solo corre el gobierno federal. Y, aunque probablemente serían países económicos fuertes, su calidad de vida probablemente bajaría si se independizan de los Estados Unidos. Sin hablar de todos los otros estados que requieren apoyo federal para poder continuar operando su estilo de vida. Así que, Puerto Rico no tiene la estructura para ser independiente, similar a que ningún otro estado tampoco tiene la estructura para hacerse independiente, aunque Puerto Rico en un grado más agudo porque es un lugar más pobre. Así que tiene ese elemento. El asunto de Puerto Rico de salir de la quiebra, contrario a lo que sería, por ejemplo, si ustedes se van a la quiebra, por ejemplo, como nosotros. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. El sistema de ustedes va a ser totalmente diferente porque ustedes van a tener el Fondo Monetario Internacional involucrado, pueden entrar en Banco Mundial, tienen todas estas organizaciones que entran y de alguna manera intervienen, pero ustedes no se van a la corte como nosotros. Nosotros, literalmente, lo que hicimos fue nos metimos en una corte federal a irnos a las galletas con los acreedores y, de momento, entró esta entidad de nueva creación que se llama la Junta de Supervisión Fiscal que no respondía a nosotros, que fue nombrada por el presidente de los Estados Unidos y también ellos se tuvieron que meter en el debate. Yo creo que tardamos más de lo que se suponía. Todo el mundo que habló de la quiebra de Puerto Rico pensaba que iba a ser un proceso de dos a tres años. No. Termina siendo media década, ¿verdad? O más. Más. Más tiempo. Y eso, en parte, se debe, en mi humilde opinión, a que algunas de las personas que estaban corriendo el proceso, tanto del lado de la Junta como algunos del lado de nosotros del gobierno, no entendían bien las dinámicas económicas que estaban ocurriendo y, segundo, que mientras empezamos el proceso judicial, de momento nos dan dos huracanes categoría 5 que fueron Irma y María. Entonces, después de eso, viene lo que se le conoce como el verano del 19, que fue todo el asunto de las revueltas y, entonces, para colmo, súmale un terremoto en el sur de la isla, pandemia, cambio de gobierno federal. Claro. Cada vez que había un revolú, explotaba otra cosa y, pues, eso también aportó a que se tardara. La realidad es que sí estamos saliendo a la quiebra. Económicamente el gobierno está recaudando más que nunca y ya se llegó a un acuerdo en el tribunal. Lo que quizás puede dificultar la cosa es la pregunta que tenemos que contestarnos en Puerto Rico es si nuestra cultura política que nos llevó a gran parte a tomar decisiones y asumir posturas políticas que nos llevaron a la quiebra, si esa cultura aprendió la lección. Y yo creo que hay argumentos fuertes en ambos lados de la contestación. Sí y no. Y eso es lo que, y yo creo que todos nosotros que de alguna manera nos estamos involucrados, pues, nos tocan unas décadas de vigilancia, de recordarle a todo el mundo, mira, la verdad es que tratamos de hacer esto, la cagamos. Y tenemos que entonces dar algún tipo de voz de experiencia asumiendo también que muchos de nosotros que participamos en el proceso estamos cicatrizados y no somos los mejores modelos o portavoces de las causas que estamos discutiendo. Entonces, para hacer un, en algún momento tendría que haber alguna similitud entre los dos países. Y hablando de autonomía e independencia, nosotros ahora en este nuevo marco de gobierno tenemos un fenómeno que ha sido muy importante para nosotros, sobre todo por todo lo que te mencioné, del tema de la corrupción e impunidad de la que fue acusada el gobierno anterior y es que nosotros por primera vez tenemos un, un ministerio público independiente, independiente. ¿Qué significa eso? El ministerio público es el ente acusador y investigador de todo lo que tiene que ver con las, los procesos estatales, o sea. ¿Como un fiscal general? Más o menos, más o menos, pero también tiene, sobreve todo lo demás, o sea, el ministerio público es el, cómo el Estado persigue e investiga a cualquier persona que impacta al Estado o a un ciudadano. Ok. Entonces, nosotros por primera vez tenemos un ministerio independiente, yo pongo independiente porque ahora vamos a hablar de qué significa independiente y autónomo, que fue una de las promesas del presidente Luis Abinader de que él obviamente no iba a meterse porque era de lo que se le acusaba al gobierno anterior en ningún tipo de proceso donde se investigara a un funcionario público que había o malversado el fondo del Estado o incurrido en cualquier acto de corrupción. Él dice, yo estoy creando este ministerio público independiente para que se encargue, yo no muevo ningún tipo de hilo y así entonces como darle esa tranquilidad de la sed de justicia que tanto tenía la ciudadanía y que genera el cambio de gobierno porque fue la única forma por la cual ese gobierno no lo repitió porque pudo haber repetido. Entonces para que la gente entienda más o menos autonomía e independencia son dos cosas completamente diferentes. Yo veo que el Estado de Puerto Rico o sea el país de Puerto Rico es un país autónomo. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de autonomía pero depende al final como tú dices de la la tolerancia. La última voz la tiene el Congreso de los Estados Unidos que yo diría que es la primera voz lo que pasa es que la ponen del Congreso y en el caso de nosotros el presidente es el que elige al Ministerio Público la persona que está la ministra de ese de la actual ministra. Entonces por eso si nos vamos a la descripción no puede ser independiente porque independiente habla de completa independencia económica de manera de proceso de persecución y de todo. Entonces nosotros tenemos un ministerio que si bien es cierto es mucho más autónomo que en toda la historia de la República Dominicana no podrá ser independiente hasta que el presidente no sea quien elige quien lo dirige. En el caso de Puerto Rico hasta que ustedes no tengan la libertad de que sus procesos bicamerales que son el Congreso y sus legisladores tengan realmente decisión sobre la cosa que pasa en Puerto Rico ustedes no van a poder tener la independencia que muchos quisieran. En cuanto al tema de la independencia ¿cuál es tu posición al respecto? Yo estoy viendo aquí las métricas de lo que pasó en todas las elecciones las últimas elecciones de Puerto Rico y yo hubiese pensado que los independentistas tenían más poder pero cuando me voy a esto veo que en el 2012 fueron un 5.5% de los votantes en el 1998 fueron un 2.5 en el 93 un 4.5 y en el 67 que fue en el marco de lo que estaba pasando un 0.6 o sea que yo concluyo que el puertorriqueño no quiere ser independiente y eso esa yo creo que tú dices eso en Puerto Rico y dos personas en el restaurante se van a parar en Fugunau y se van a ir ¿qué diablo sabe esta loca? Dios mío mira esa es la realidad yo de hecho yo en mi juventud era bien independentista y el proceso de mi transformación se debió a muchas cosas pero al final del día el puertorriqueño no quiere ser políticamente independiente de los Estados Unidos y francamente no tiene razón para quererlo tampoco ahora mismo no existe quizás hay 5 6 puertorriqueños que hayan nacido no siendo ciudadanos americanos es verdad somos una cultura latinoamericana hispana que tiene su propio historial tiene 500 años de historia y todo pero para los puertorriqueños hoy que están vivos hoy que están transitando por encima del mundo lo que conocen políticamente y jurídicamente y económicamente es una afiliación con los Estados Unidos entonces para muchos de nosotros no vemos ningún conflicto en vivir culturalmente una existencia latinoamericana hispanoamericana pero seguir reafirmando nuestra relación política económica y jurídica con los Estados Unidos que es lo único que hemos conocido y lo que encontramos injusto entonces es que si vamos a vivir esa relación política económica y jurídica con los Estados Unidos que no sea de la misma manera que todos los otros ciudadanos americanos que lo viven dentro de una estructura de estado que te da voz voto y poder ya a los órganos políticos más grandes de la nación que es la mesa donde se imprime el dinero se reparte y se controlan los misiles nucleares ¿verdad? y esa es la parte que para mí como estadista me llevó a la transformación es decir yo puedo afirmar mi carácter latinoamericano puedo afirmar mi cultura hispana y también puedo afirmar mi realidad política jurídica y económica como ciudadano de ese país que de alguna manera o otra ningún otro puertorriqueño ha conocido otra realidad ¿y tú crees que no sería lo natural que con el tiempo se perdiera precisamente esa afirmación hispanoamericana latinoamericana de seguir siendo un estado libre asociado? no creo en la medida que oye los puertorriqueños podemos tener muchas cosas pero debilidad cultural no es una de ellas nosotros exportamos nuestra cultura sea nuestra música sea nuestro arte sea nuestro lenguaje la manera que hablamos español o sea nuestras palabras se están utilizando en todos los países latinoamericanos y son bien de nosotros así que no no creo que eso pero al final del día también lo siguiente Puerto Rico tiene 500 años de historia esa experiencia cultural los primeros 100 años es bien diferente a los segundos 100 años y la experiencia mía como puertorriqueño es bien diferente a la de mi abuelo y mi bisabuelo como puertorriqueño yo no le tengo miedo a un cambio cultural yo creo que hay que preservar yo creo que uno tiene que decir esto tiene un valor y lo puedo seguir manifestando y lo puedo seguir afirmando pero no voy no estoy dispuesto a subyugarme política y jurídicamente ahora por miedo a lo que quizás puede pasar en 100 años porque yo no voy a estar y quizás mis hijos no estén así que yo prefiero apostar a igualdad de derechos y a mi capacidad de mantener mi cultura viva que después de 100 años de penetración americana no se ha ido sino que se ha enriquecido aún más esa yo creo que es la visión de casi todos los puertorriqueños si no decir la mayoría y yo creo que esa parte que tú dijiste es lo importante si son 500 años de historia y ustedes tienen cerca de 100 años siendo un estado libre de asociado básicamente o sea es un marco de tiempo demasiado importante y como tú bien decía cuando un estado nace los primeros 100 años son de prueba son como el primer año del niño o sea entonces ya tú tienes vamos a quitamos ese primero ya tenemos 4 y de esos 400 hay 100 que ustedes han sido libres de asociados efectivamente pasa lo que tú dices no conocen otra realidad entonces nada yo creo que nosotros hemos hecho un viaje interesante por nuestras estructuras en una segunda visita podemos tratar todo lo que tiene que ver con los temas sociales los temas que tengan que ver con la sensibilidad de nuestra generación como los temas de género los temas de pro vida como bueno muchas cosas que se nos quedan que a mí me gustaría mucho saber cuál es la posición de Puerto Rico y del puertorriqueño frente a esos temas y con mucho gusto tenemos la conversación y te tengo que dar las gracias de Arimel porque yo estoy seguro que para mucha gente en mi lado de la trinchera nunca han escuchado este tipo de conversación esta es probablemente la primera penetración que van a tener a lo que está pasando en la República Dominicana yo sé que tiene una agenda bastante cargada sé que aquí el equipo también así que te lo agradezco de sobremanera que hayas tomado de tu día y que ellos hayan tomado de su día también para ayudarme en este experimento de nuestra trinchera y del crossover episode con la República Dominicana nos fuimos internacional claro y a ti también por el acercamiento también creo que nuestros oyentes será para muchos el primer acercamiento o el primer coqueteo con todo lo que tiene que ver con el tema puertorriqueño y su sistema de estado creo que hemos hecho un bien un bien común a ambos países con esta conversación y nada recordarles a ustedes que estamos en YouTube y en Spotify tienes que prender las notificaciones suscribirte al canal de Falla Media recuerden que el canal no es La Trinchera es Falla Media y nada así podrás tener la notificación de todos nuestros episodios los cuales puedes ver o escuchar dependiendo de tu tiempo gracias por tu participación gracias Larimal y en términos de La Trinchera con Cristian Sobrino no estamos en YouTube pero sí estamos disponibles en Spotify Apple Podcast Teacher su plataforma de podcast preferida y le pedimos que se suscriban tanto a nosotros como ciertamente a La Trinchera con Orlandito y Larimal y a Falla Media muchas gracias nos vemos en la próxima disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holgada y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruta en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holgada y dale 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 la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz más horca de siempre ahora con nueva imagen